Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capitulazo de este Children of Morta. Vamos a seguir dándole mucha caña, justo por donde nos quedamos, pistachos. Pero antes de nada, dejarme que os pida una cosita, ¿vale? Dejar este vídeo, quitar un momento la pantalla completa de este vídeo, ¿vale? Y si no os importa, os agradecería un montón que se os guste el contenido del canal. Lo apoyaréis con un likeazo. Dejaréis por aquí un comentario, ¿vale? Y activaréis la campanita de notificaciones. Y luego ya si queréis compartir por las redes sociales y todo eso, pues súper agradecido. Ya sabéis que el algoritmo de YouTube ha cambiado hace poquito. Y ahora pues parece ser que premia mucho más las interacciones en los vídeos. Y ayudan a que ranquee, ya que sobre todo YouTube lo promenciona un poquito. Así que si os gusta el contenido del canal, os gusto yo como creador de contenido. Y os gusta la serie que estamos haciendo, que es este Children of Morta. Pues cualquier cosita, cualquier pequeña ayuda que podáis ofrecer, la verdad que ayuda un montón. Vamos a continuar un poquito. Ya sabéis que tenemos un personaje nuevo que se llama Appam. Tiene bastante buena pinta, la verdad. Yo ya la he jugado en otras partidas que he tenido en privado. Y la verdad que es un personaje que funciona bastante bien. No es mi favorito, tengo que decir. Pero funciona igualmente bastante bien. Es un personaje bastante guay, la verdad. Tenemos a Joey al 13, tenemos a Lucy al 13, tenemos a Linda al 13, John al 15. Y estos dos van un poco rezagados, ¿vale? Tenemos aquí a Kevin al 8 y a Mark al 9, ¿vale? Evidentemente vamos a jugar con Appam, que está al 0. Y vamos a empezar a darle un poquito de caña con ella. No sé realmente si vamos a ser capaces de pasarnos la mazmorra esta con el boss ese, que es bastante cabrón. Que es como el Rey Escorpión, ¿no? Con ella. No lo tengo muy claro, ¿vale? No es mal personaje, no es mal personaje, ¿vale? Para hacer esto que vamos a hacer. Pero no me queda claro si es lo suficientemente buena. Vamos a necesitar un personaje bastante bueno para poder enfrentarnos al boss ese. No sé si a lo mejor quizá John o Linda o incluso Lucy. Lucy sería un personaje cojonudo, la verdad. Appam es una guerrera de medio alcance. Puede acabar con varios enemigos a la vez. Pero prefiere guardar las distancias. Appam usa energía para lanzar el glifo mágico. Sus ataques principales rellenan su energía. Vale. Vale, pues este es el autoataque normal, principal. Tira como una especie como de onda. Y todo lo que esté dentro de esa onda, pues recibe daño, ¿vale? Puede acabar muy fácilmente con grupos de enemigos. Pasa un poco como con Joey. Está bastante guay. Y es más bien, pues, de medio alcance. Y es un personaje que prefiere, pues, la evasión. Y prefiere, pues, mantenerse a cierta distancia. ¿Vale? Está bastante bien. ¿Vale? Tiene buen daño. ¿Cuánto oro tenemos? 904. Vale. Vamos a subir de nivel muy rápido, eso seguro. ¿Vale? Ahí va el primer level. Vamos. Perfecto. Vamos a ir avanzando, ¿vale? Quiero decir que no me voy a poner a mirar los niveles ahora. Tiene pasivas muy interesantes, la verdad. Esta mujer. Bastante interesantes para toda la familia en general. Ya las iremos viendo. Bien. Perfecto. Es muy cómoda, la verdad. Muy cómoda para este tipo de enemigos que vienen a melear por ti. Es comodísima. En ese sentido. Vale. Ya tenemos tres niveles. Podríamos empezar a mirar ya un poquito. Vamos a ponernos por aquí a mirar. Vale. Vamos a ver. Dice. Apan concentra la energía a su alrededor y la libera en una forma de cono. Y la libera contra sus enemigos para empujarlos. Enlentecerlos y dañarlos. O sea, tú pegas una especie como de magia, ¿vale? Que es como un cono delante de ella. Es parecido a su autoataque, pero tiene un poquito más de rango. Y además de hacer un buen daño, un daño decente del 80%, pues le ralentizas. ¿Vale? Está bastante guay. Y luego Apan esquiva los golpes con tal impetu que provoca lentitud a los enemigos alrededor. Están bastante bien las dos habilidades, ¿vale? Así que vamos a poner un punto aquí. Y vamos a poner otro punto aquí. ¿Vale? Entonces su esquiva, todo lo que pille su esquiva, de por medio los va a ralentizar. ¿Vale? Y luego tenemos esta magia, que si pilla pues va a hacer daño y los va a ralentizar igualmente. Apan es un personaje que se especializa en hacer daño aumentado a enemigos que están ralentizados. ¿Vale? O sea, tú les metes el dot de la ralentización y luego encima pues haces más daño. Bueno, está bien. En ese sentido la verdad que es interesante. Vale, vamos avanzando. A por ellos. Vale. Vamos por aquí. Se nota un montón la velocidad de movimiento que hemos puesto, ¿eh? Se nota bastante y el daño y todo. Fijaos que un montón de pasta. Bien. Vale. Por aquí la mazmorra sigue. Son cuatro niveles, pero no son demasiado extensos cada uno, así que vamos a explorar bien. Ahora con la velocidad de movimiento aumentada deberíamos tardar menos. ¿Vale? Esto es más experiencia para nosotros. Nos viene increíblemente bien. Vale. Vamos por aquí. Mira, 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 mira. Vamos a aprovechar esa experiencia extra. Mierda. Me ha hecho daño a la trampa. Eso es, venid. Vale. Muy buen personaje para este tipo de enemigos, ¿vale? Enemigos que se dividen y tal. Súper buena. Vamos a alejarnos ahí. Nos ha pegado, ¿eh? Cuidado. Vale. Metemos la magia. Boom. Subimos de nivel. Perfecto. Vale. Por aquí está la puerta. Tenemos otros tres niveles. Vamos a ver. Vamos a poner la magia. Vale. El siguiente nivel. Y ahora desbloqueamos, ¿qué? La agilidad y la concentración de APAN le permiten fingir daño extra a los enemigos que sufran lentitud. Esto está muy bien. Esto para un boss, un elite, puede estar muy bien. Vamos a ponerlo. Vale. Tira para acá. Vale. El punk de los dioses. Vamos a hacerlo. Primer gol. Segundo. Tercero. Cuarto. Y quinto. Vale. La salud máxima aumenta. Vale. Lo podemos utilizar ya. Pasamos de 211 a 242. Muy bien. Un poquito extra contra el boss no viene mal, ¿eh? Viene muy bien. Vale. Tiramos por aquí. Tenemos una poción por ahí. A ver si hace falta. Vamos bien. Vamos muy bien. Vamos a coger esto. Vale. Y cae una runa, ¿eh? Y una poción. Vale. ¿Y esto qué hace? Los ataques principales críticos tienen la probabilidad de invocar el ciclón de Lucy. Bueno, no está mal. La probabilidad de crítico la tenemos muy poco subida, pero bueno. Algo es algo. A mí lo que me sigue interesando es experiencia y pasta. Eso es lo que me sigue interesando. El resto me da igual. Llegamos aquí. Nada. Cuidado. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidadito. No te quedes ahí encallada, por favor. No. 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 Mátale ya. Vale. Perfecto. Vale. Soltó una gema. Soltó dinero. Vale. Me ha puesto un escudo, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque me están jodiendo aquí con el escudo. Cuidadito, ¿eh? Me están dando. A ver, lo bueno es que vamos a subir de nivel y eso, pero cuidado, ¿eh? Se ha quedado un hechicero arriba. Ahí está. Joder, es que no quiero comerme la puta trampa, tío. Eres un pesado de mierda. Al final me ha dado. Mórete ya. Pollas. Vale. Pesado es el hechicero de mierda, tío. De verdad. Eso es muy pesado. Vale. Hacemos level up. Y pillamos la puti. Vale. Bien. Bajo por aquí. Vale. Está bien, ¿eh? Es buen personaje. Fíjate la calle que lía. Cuidado que viene. Vale. Va bien. Necesito alguna reliquia, tío. Algo. Alguna habilidad especial. Uf. Cuidadito, ¿eh? Con eso. Vale. Ya, pero no paran de salir, tío. No hacemos nada. Necesito darle al otro. Cabrón. Vale. Hechicero. Necesito que muera el hechicero. Vale. Ya murió. Pegamos esto. Aguantan los nodos estos corruptos, ¿eh? Un montón. Uf. Vale. Ahí cayó algo bueno. Vale. El fazlomu esta es la polla. Es un robotito que te viene a ayudar, que está bastante guay. Ayuda. Ayuda bastante. Vale. Y creo que el primer nivel ya está, ¿eh? Lo hemos hecho bien. Bastante limpio. Vale. Y aquí hay cosas. Esto es. Te otorgo un escudo temporal que te protege de cierta cantidad de daño. Muy bueno también. Pues mira, eso contra el boss viene muy bien. Eso contra el boss viene muy bien. Está guay. Voy a colocarme mejor. Ahora. Vale. Vamos a ver. Level 2. Tenemos un punto de experiencia solo. Está a punto de llegar a 2. Cuidado. Serpientes. Ya os digo. No sé si a panse va a ser capaz de cargarse al boss este. Vamos a ver. Boom. Vale. De pasta, ¿cómo va la cosa? Dos mil y pico. Va muy bien. Uf. Va estupendo. Oh, mierda, mierda, mierda. Cuidado que se me revienta, ¿eh? Vivo. 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 Vale. Cuidado. Cuidado porque esto es una trampa de arena, ¿eh? Vale. Seguimos por aquí. Hay una puerta. Cuidado. Cuidado aquí con la movida. ¿Qué daño hace a pan cuando le mete la ralentización, tío? Está súper bien. Sacar a Faslomu. He hecho un cable. Vale. Ataca. Oye, pues mete buen daño, ¿eh? El Faslomu este. Está de puta madre. Bien. Vale. Vale. Fue bien, ¿eh? Bastante bien. Vamos a pillar la poti. Vale. Vale, esta movida. Pues el de aquí. El izquierdo. Funcionó. Sí. Suele funcionar, la verdad. Y esto es... Lanzas un explosivo que causa daño de fuego. No. Prefiero invocar a Faslomu, ¿eh? Creo que sí, lo prefiero. A ver, ¿cómo es el explosivo? No. Prefiero... Prefiero a Faslomu de lejos. Pero de lejos, vaya. Sí, sí, sí. Lo prefiero. Lo prefiero, lo prefiero. Se nos queda una poción ahí, ¿eh? Serpientes. Vamos. Muérete. Vale, una runa. Si teques principales tienen mayor alcance, pero infligen menos daño. No, no lo voy a pillar. ¿Y esto? Otro objeto divino. Esto sí está muy bien. ¿Qué me das? Creas un totem que otorga grandes mejoras. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Vamos a dejar ahí, de momento. Es que el escudo que me protege de daño contra el boss me gusta mucho. Vale. Vale, otra poción. Aquí hay un evento, ¿eh? Vía pasta. Vale. Cuadros dirijo a astrónomo, ¿vale? Vale. Cuidado la trampa de arena. Nos queda la parte de arriba. La parte de arriba, por aquí. Level up. Es buena, ¿eh? A Pam. Es bastante buena. Es bastante buena. Es bastante buena. Es sencilla. De momento. Pero es bastante buena. Luego gana una habilidad que es... Está bastante bien, la verdad. Sobre todo cuando estás rodeado. De gente. Vale. ¿Por aquí? Uh, por aquí hay tema, ¿eh? Vale. Ese tío es como que te atrae. No es la peor habilidad, ¿eh? Vamos a invocar el fazlomu este. Que le meta caña. Está duro el fazlomu este, ¿eh? No hay unas hostias, va. Unas hostias buenas. Este señor. Otra runa. ¿Qué hace esto? Si, amigos, que en buena por un ataque principal genera un orbe de salud de vez en cuando. Muy bueno contra el boss también, esa runa. Lo que pasa es que no la vamos a poder mantener, creo, ¿eh? Va a ser jodido. No, porque autoatacamos mucho. Pero bueno, da igual. Vale. Estamos en problemas aquí, ¿eh? Con los magos esos. Estamos en muchos problemas con estos magos. Meten mucha caña a estos cabrones, ¿eh? Vale, ahí hay otro nivel. Cuidadito por aquí. Fijaros en lo que puedo hacer a PAM, ¿eh? Lo que acabo de hacer ahí. Buah. Te revienta, tío. Te revienta. Está súper bien. Vale, una gemita que viene bien. Vale, una gemita que viene bien. Cuidado. He puesto el escudo. Vale. Level up. Vale, bien. Ha ido bien. Ha ido muy bien. Vale, y tenemos cuatro puntos. Hay que meter ya. Cuatro puntitos. A ver, esto es... A para liberar la rabia de forma tal que le concede un escudo tanto a ella como a los Berksons. Que la roden. Te mete como un escudo. Puede estar guay, ¿eh? Puede estar guay. Esto por un 25% extra de daño quizá no merece tanto la pena. Pero un escudo del 50% quizá sí merece la pena. Vamos a ponérselo. Vale, y esta es la habilidad que yo os digo que es la polla. Vamos a leerla desde arriba. Dice, Apan canaliza energía a su alrededor con un bastón y crea una zona que inflige daño y lentitud a los enemigos que haya en su interior. Lo que pasa es que más adelante, aparte que si la va subiendo va haciendo más daño, más adelante dice, el glifo también la cura a ella. Eso es la polla. Eso es la polla, ¿vale? Está muy bien. Esto dice, concentra aún más la energía por lo que reduce el área de efecto para refligir más daño, ¿vale? El área, el daño de esto. O sea, esto es una mejora de daño de la habilidad abajo. Está bien. Y esto es lo de la esquiva y tal. Bueno, lo de la esquiva tampoco es tan, tan, tan relevante, ¿vale? Contenerlo en nivel 1 está bien, ¿vale? De momento. Esto del 175 no está mal, pero es que gastar dos puntos por un 25% extra de daño tampoco es súper relevante, ¿vale? Pero bueno. Quizás a lo mejor sería buena idea ir... Hombre, esto aumenta un 100% el daño, ¿eh? Esto no es tontería meter aquí un puntillo, ¿eh? 100% el daño es una gran mejora. Por pocos puntos. ¡Bum! Está bien, merece la pena. Metemos ahí la ralentización y ya reventamos. Vamos a coger la poti, ¿por qué no? Vale. Es buena. La verdad es que Appam es buena, tío. Es un gran personaje. Está muy bien. Vale. Aquí hay algo. Mira, Joey. Viene a echar un cable. Vamos, campeón. Tener de compañera a Joey mola. Mola mucho. No, no vayas por ahí. Vamos por aquí. Ah, joder. Está todo lleno de trampas, tío. Vale, por ahí no parece que haya nada más. Tira para acá. Cuidado. Otra trampa de arena, ¿eh? Vale. Muy buena. Dale. Parten en la cabeza. Eso es. Bien. Vámonos. Liberamos a la peña. Y esto es. Los enemigos que reciben daño estallan en llamas. Uf, qué buena. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy, muy bueno. No, por ahí no me gusta. Saltamos por aquí. Vamos por aquí. Vale. Esto es como un pequeño ventillo. Está bien. Está bastante guay. Aún nos quedan niveles, ¿eh? Por conseguir con Apam. En esta misma mazmorra. Y además la velocidad de movimiento hace que vayamos ya bastante más rápido, tío. Ya no vamos tan, tan, tan lentos. Eso está bien. Un hechicero, ¿eh? De estos cabrón. Vale. Oh, esto es la poción de vida. Uf, esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. No, no, no. Dame a Faslomu. Deja el escudo y dame la de vida. Sí, 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 sí. La poción de vida es increíblemente buena, tío. Es buenísimo. Hay que pillarla. De cara al boss es muy buena, ¿eh? Faslomu y la poción de vida. Joder. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y lo de hacer estallar en llamas a los enemigos también es muy bueno. Porque tener en cuenta que vienen un montón de escorpiones a atacarnos. Y además esta tira, al ser rango medio, le vamos a... Podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo al boss con a Pam. Tal como lo veo ahora, se puede. Se puede. No es descabellado. Vamos muy bien. Ahora mismo. Hostia. Tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba. Olvídate, olvídate, olvídate. Suéltate. No. Hice al revés. Vamos dañando poco a poco con el fuego. Oh, me están haciendo polvo, ¿eh? Ah, Dios. Me está reventando. Joder, hasta que se han muerto, tío. Qué cabrones. Es que ese boss era un hijo de puta, ¿eh? Otro con una gema, ¿vale? Ese boss era un cabrón. Bueno, no perdamos la calma. Solo necesitamos que se recupere la poción, ¿vale? Cuidado, un hechicero. Joder, con el puto hechicero de los cojones, tío. Hay dos. ¡Ah! Morid. Coño. Sí, claro, los pinchos. Muérete. No ataques. Uf, están dando, ¿eh? Joder. Venga, tío. Esos pinchos. Vamos, recupérala ya. Vale, nos la tomamos. Joder, ¿cómo está esto? Vale, bien, buena. Otro puto hechicero. Cabrón. Mátalo. Bien, buena. El fazlumu este pega unas hostias que no veas, ¿eh? Pega muy, muy, muy duro, tío. Pega de cincuenta y pico por ahí. Pega fuerte. Vale, bien, tenemos la furia, que nos da un poquito de escudo. Vale. Vale, buena. Echamos otra vez la poción. Poco a poco, ¿vale? Mierda. Un elite. Atrás. No. Joder. Dios. Qué mal estoy jugando ahora, tío. Muere. Muere. Venga. Uf. Convierte tus gemas en morph. Uh. Hostia. No es malo, ¿eh? No es malo. Joder, qué cabrón. Me va a dar ese también, tío. Atrás. Vale. No creo que esto me interese. ¿Querdas un tonto en que rechazo a los enemigos? No. No, no me interesa. Vamos bien. Ya como vamos. Pues vamos bien por la poti, ¿eh? Por la poción. Quémate. Maldito. Vale. No, tío. La tira al revés. No me jodas. A ver, antes de ir para allá. ¿Qué hay aquí? Vale. Ahí está el siguiente nivel. El trono de Asma inflige daño eléctrico a los enemigos. Vale, está bien. No está mal. Este es el siguiente nivel con el portal. Y la tienda. El trono de Barahat. Y la tierra de Freewind. Pilla pasta. Vale. La poti no es bien increíble. ¿Y esto qué? Infliges daño doble cuando la salud está por debajo del 25%. Reduce los precios. No sé. Te otorga un escudo que protege cierta cantidad de daño. Lo del escudo no está mal, aunque bueno, nosotros con la ira también vamos a tener un escudo. Reduce los precios. Reducir los precios me da igual. Infligir el doble de daño cuando la vida está por debajo del 25%. A lo mejor esto es relevante. Puede que esto sea relevante. Vamos a pillarlo porque puede que sea relevante. Puede que a lo mejor estemos medio jodidos de vida. Y eso nos venga bien para infligir. ¿Cuánto más? ¿Cuánto ha dicho? Daño doble. Es que es daño doble. Daño doble es mucho daño. Trampa de arena. Es que, fíjate, está todo lleno de trampas asquerosas por todos los lados. Arde. Ahí. Qué male. Odio esos bichos, tío. Tras. Vale. Un poquito de dinero. Este no tiene nada. Un evento aquí. Vale, una poción. Cuidado aquí. El hechicero ese no me mola. Dale, es un asesino. No me jodas, tío. Me la como. Vale. Vale. Bien, vale. Ha estado bien. Lo liberamos. Artefacto de la fertilidad. Los orbes de salud y los orbes de rabia son más eficaces. Esto también es muy relevante. Porque al matar escorpiones a veces te sueltan alguna pot y el boss. O sea que, bien. Si la poción esa que nos suelta va a curar más, pues es cojonudo, la verdad. Son noticias muy buenas. Vale. 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 Tenemos dos puntos. Vamos a ahorrar hasta el tercero. Vale. Vamos a ir al level 3. Al piso. Al tercer piso. Está pillando muy buen nivel. Apan, la verdad. Vamos a ver las pasivas de Apan. Que no las hemos visto. Son importantes. Son chulas. Va bien. Yo creo que lo podemos hacer. Si no cometemos demasiados errores, lo podemos hacer. La primera pasiva es... El vasto conocimiento de Apan en materia de sanación y de curaciones hace que... Propiedades curativas hace que aumente la potencia de los orbes de salud. Las pociones curan más. Eso es muy bueno. Vale. Apan aparece cuando los peligros ambientales golpean a los Bergson. Apan no puede restablecer el daño sufrido, pero otorga un escudo, creo que pone, ¿no? Les otorga un escudo, ¿vale? Cuando te comes una trampa, te da un pequeño escudo. Eso también es muy bueno, ¿vale? Esto es. Los miembros de la familia consiguen runas de escudo de Apan, ¿vale? Eso está muy bien. Y a través de las técnicas de manipulación energéticas de la tribu de Asva, Apan manipula las mazmorras de forma que aumenta el ritmo en la que... Aumenta el ritmo en el que consigues orbes de salud, ¿vale? Y además, los orbes curan más gracias a esto. O sea, que está muy bien Apan. Las pasivas de Apan son buenas. Vale. ¿En qué invertimos? Más daño del trono de Asva, puede ser. Puede ser, la verdad. Esto nos daría un 20% y aquí nos daría un 50% más de daño. Es relevante, ¿eh? Es importante. Y esto nos da 66% de escudo. De 50 a 66% no va tanto, pero de 100 a 150% sí va, un trecho. Así que podríamos meter aquí. Podríamos meter ahí el par de puntos. Vale. Si, cero de mierda. Vale. Bien. Bien hecho. Cuidadito. Sacamos al Faslumo este. Mierda. Me dio. Vale. Pillamos la poti. Y los ataques principales tienen la probabilidad de asesinar a los enemigos. Hostias. Podemos hacer cada uno un golpe ahora, ¿eh? La rabia se regenera antes. Bueno, no puede levantar ahora mismo. Me ha pegado un asesino de esos. Vale. Uf, cuidado. Vale. Un huevo de oro. Cabrón, ¿eh? Muere. Me tomo la poción de curación, ¿eh? Mierda. Cómo odio las trampas de este nivel, tío. Uf. Son un coñazo. Tenemos puerta por ahí. O... Vale. Vale. En el orden correcto. Pues yo qué sé. Primero. Error. Mataré. Vale. La primera no es. La segunda. La segunda sí. Segunda, primera. No. Qué pesado eres. Coño. Es muy pesado, tío. Va a tomarme la poti. Vale. Justo me sueltan una. Entonces, es la segunda. La tercera. Vale. Y ahora puede ser la cuarta. Mierda. Segunda, tercera. Primera, cuarta. ¿Dónde coño estás? Tanto tirar mierdecitas. Vale. Vale. Entonces es segunda, tercera, primera y cuarta. Vale. Vale. Hostia. Aparecen las seres trampas a tu alrededor. Ya, pero esto es un poco errático. Prefiero el Faoslumu este. Creo que sí. O no. Es que no. Porque el Faoslumu se va a poner a atacar a los escorpiones. En cambio esto. Esto va a ir mejor, creo. Esto va a ir mejor. Creo que sí. Lo que pasa es que tiene un cooldown enorme. 104. Vale, vale. Bueno. No pasa nada. Creo que es buena elección. La puede liar mucho eso. Ven aquí, cabrón. Vale. No tengo gemas. Ojo aquí. Vale. Level up. Bien increíble eso. Mierda. Muere. Vale. Vale, va bien. Va bien la cosa. Vale. Vale. Una gema. Cojonudo. La gastamos aquí. Pillamos la poti. Vale. ¿Y esta movida? ¿Lanzas un explosorio que causa daño eléctrico? No. No, no me llama la atención. No, 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 no. Esto sí puede estar bien. Mierda. Ahí está la sala del boss ya. Creo que es esa. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Vale. Vamos a dejarla abierta. Desbloqueamos el portal. ¿Esto es la tienda? No, esto no es la tienda. Otro alguna pequeña probabilidad de recuperarse a luz al atacar. Uf, qué bueno. Buenísimo. Muy bueno, ¿eh? Muy buena esa movida. Vale, ¿y aquí? Oh, mira quién está aquí. Mark. Vamos. Vamos. Oh, mierda. Joder, me estoy comiendo todas las putas trampas, tío. Qué asco. Vale. Poción. Oiga el puto bicho este. Vamos a baitearlos un poco. Eso es. Vale. Por aquí nada. Por aquí... Esto me da oro. Vale, liberamos a la peña. Vale, va bien, ¿eh? Va muy bien. Vale. Y esto es... Aumenta la probabilidad de evasión. Joder, muy bueno también, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Vamos realmente bien. Vamos realmente bien. Lo podemos hacer. Vale, vamos para adentro. Ahora el perro nos dará la poción. Nos cura un poquito. Y crucemos dedos. También podemos hacer level up en mitad del combate, ¿eh? Y eso sería muy bueno. Le pegaríamos una buena hostia al boss. Y... Y además ganaríamos ahí un segundo puntito. Hombre, nos queda un poco todavía, ¿eh? Suelta la poción. Nos curamos. Vale. Tenemos varios recursos. Tenemos los láseres. La poción. Y tenemos... ¿Qué más tenemos? Espérate. Tenemos aumento de evasión. Los orbes de salud que nos puedan caer y los de rabia rellenan más, ¿vale? Ya de por sí, la habilidad de Apanacen, que nos cure más, con esto nos van a curar más todavía. Así que hay una poción de vida, ¿vale? Otra una pequeña probabilidad de recuperarse a luz al atacar. Esto es muy bueno, ¿vale? Los enemigos reciben daños. Que reciben daños. Estallan en llamas. Muy bueno también. Inflige daño doble cuando la salud está por debajo del 25%, ¿vale? Que luego la podríamos recuperar con... Esto es más a luz máxima, directamente. Y luego ya tenemos la poción de vida y los láseres, ¿vale? Está bastante bien. Y de aquí... Tenemos solamente un punto. Podríamos meter aquí, pero creo que no merece la pena. No, vamos a ahorrar. Si consiguieramos otro punto, ¿dónde lo podríamos meter? Aquí, por ejemplo, 25% de daño extra. O ya ahorramos directamente. Bueno, vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo. Lo podemos hacer, ¿vale? Hay que jugarlo bien. La guardia de la luz libre, ahora tethered a la tierra. Su voz a la gente, ahora solo la guardia de su prisión. Va bastante bien, de momento. Tampoco tengo un gran daño contra él, pero va bastante bien. Ah, me ha hecho daño ahí, cabrón. Una runa, me la pillo. Vale, vamos a aprovechar ahí, le metemos. Vale. Bien, buena. Estamos jugando muy bien, ¿eh? Muy técnicos. Oh, cuidado. Cuidado que esa mierda hace pupa, ¿eh? Vamos a echar aquí la poción de vida. Vamos. Noto que no tengo tampoco un gran daño, ¿eh? Vale, poción de vida. Cuidado. Joder, qué pesado eres, coño. Tirando tanta mierda. Oye, eso no me lo merecía, ¿eh? ¡Vale, poquito a poco lo estamos haciendo, eh! Es muy pesado, pero lo vamos haciendo, cuidado. Láseres. Esto me va a ayudar. Ponte, ponte ahí, cabrón. Vamos a reventar ahora. Cuidado, ¿eh, que me está dando. Pongo la furia, ¿vale? Con el escudo, en el escudete. Y le tanqueo. Vale. Pillamos más porciones de estas. Está ya a puntito. Está ya a puntito. Te hemos jodido ya. Pa' tu casa, cabrón. Ja, 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 ja. Con Apam, ¿eh? No está nada mal. Es que Apam para este boss está muy bien. Es buena. Es muy buena. Aún así, nos falta daño, ¿eh? Nos falta daño. El tío aguantaba... Aguantaba la hostia. Había que pegarle hostias por todos los lados, macho. Uf, aguantaba mucho, pero lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho muy bien. ¿Qué nivel tiene Apam ahora mismo? Está a nivel 13, creo. Level 13. Está muy bien, la verdad. Muy buen resultado, Apam. Joder. Segundo espíritu liberado, ¿eh? The air touched him, filling him and ruffling his feathers. He looked upon the Berkson, small and fragile, but so full of hope. Infectious hope. Perhaps this would be the last time. Pues ya con el segundo espíritu pasan cositas. Damos un buen avance en la historia. Y hemos sacado un montón de pasta, ¿eh? Por el camino. Pero un montón de pasta. No sé si siete mil y pico, siete mil novecientos, una cosa así. En total, sí, hemos empezado la mazmorra con siete mil, con novecientos. Hemos ganado siete mil, pues casi ocho mil. Está muy bien. Hemos ganado siete mil. Hemos ganado siete mil. Hemos ganado siete mil. Dreads took life, forming images to reveal what was hidden from the Berksons. And so it was their fate to do battle. The children of Raya Dana, on the cusp of victory, y encontrarían su mundo sobrevivido con los corrupidos que los derrotan. Y cuando no podían luchar más, se aburrían a U's demanda. Pero no había salvación en la lucha contra su corrupción. Por dar un sacrificio de un sacrificio de los dios, se quedaban a los dios de los dios por más de décadas. La verdad era una deudía, se quedaran en el mundo de nuevo. ¿Quién es el primer gorgon? Las patrías en la presencia. El peor en la presencia de la lucha. Escagaría en la presencia de la perversa de los Jerobos. Si, sufrían los pies de la perversa con la perversa de los polos. pues esto ya pasó Praya Dana, The Bergson Destiny How much of it grandma had found out before her demise Was the subject of much speculation among the family Speculation... Without certainty When Linda told them about Mary's deterioration They knew they had to do something to prevent another catastrophe Mark tried to help with his knowledge of herbs. He knew that somewhere around Berahat was a tree and an extract of its seeds might help stop Mary's chills and fever. But Berahat had surrendered to the corruption and not even the trees were safe from it. Well, well, the woman's mother is married. Just like any other, the old man appeared followed by someone else, but it was not his apprentice. The man now carried the weight of two upon a body where youthful curiosity being replaced by remorse and obligation. He sought safe haven with the Berksons so that he may discover something worthy of his son's legacy. Este no lo hemos encontrado, ¿vale? A lo largo del mapa, de estos mapas. Pues nada, ahora busca cobijo y está ahí, ¿vale? Le veis ahí en el pasillo, en la planta de arriba. Vamos a mejorar. Tenemos mucha pasta. Aunque estas mejoras ya empiezan a ser caras, ¿eh? Estas mejoras ya empiezan a ser muy, muy caras, pero bueno, sigue mereciendo la pena, ¿vale? Vamos a mejorar aquí, mejoramos aquí. Vale. Me parece que estas se mejoran hasta el level 20, creo, si no me equivoco, ¿vale? Tanto vida como daño se mejoran hasta el level 20. Poco a poco, ¿vale? 11 de daño ya está muy bien, 10 de vida está también muy bien. Poco a poco, poco a poco. Vamos a seguir dándole prioridad a esas dos cosas. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os guste muchísimo, ¿vale? El siguiente capítulo lo vamos a jugar con Kevin, ¿vale? Que ya toca. Vamos a ir a la parte número 2. Vale. Tenemos que ir al mapa 3 que tiene... No recuerdo ya cuántos pisos, la verdad. No me acuerdo. Apa me ha hecho un grandísimo trabajo, ¿eh? Está al nivel 12, Lucy al 13, Joey al 13, Linda al 13, John al 15, Kevin al 8 y Mark al 9. Así que a partir de ahora jugaremos sobre todo con Kevin y con Mark, ¿vale? Sería importante también hacer que John llegue al 20 para que nos dé la regeneración pasiva de vida, que es súper importante sobre todo en las próximas mazmorras y tal. Pero bueno, eso ya hablaremos, ¿vale? Ya hablaremos. Es importante realmente llegar al 20 con todos, pero no creo que lleguemos al 20 con todos, ¿vale? Por lo menos en nuestra primera vuelta a la historia. Llegaríamos al 20 con algunos, sí. Con algunos sí, pero con todos no creo, ¿vale? Kevin es un personaje que tiene mucha progresión también por delante y Mark también. Van a molar un montón, ¿vale? En el futuro. Ya lo veréis. En fin, lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Lo digo en todos los vídeos. Si os gusta el contenido del canal y las cosas que vamos haciendo, pues suscribiros, dejar un buen like, activar la campanita de comentarios. O sea, activar la campanita, ¿vale? Para que os avise de las notificaciones y dejarme un comentario. El algoritmo de YouTube está cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, cuantos más likes dejéis y más comentarios dejéis y más compartáis por las redes sociales y cositas de estas, YouTube más se percata de ello y más promociona los vídeos y tal, ¿vale? Parece que YouTube está empezando un poco a resurgir, ¿vale? Muy entre comillas. Pero sí que está empezando a resurgir, pero solamente si la comunidad, o sea, vosotros, ayudáis y echáis una mano. Así que si os gusta el contenido y tal, demostradlo. Y dejar un like y un comentario. Con que dejéis un like y un comentario es suficiente para que YouTube la posicione bien y tal, ¿vale? Aquí abajo, enlaces importantes como siempre, ¿vale? Código amigo de Nintendo Switch, el enlace del Discord y el enlace del canal de Twitch. Que cuando tenga un poquito más de tiempo, le daremos caña, ¿vale? De momento, sigo hasta el culo. Pensé que iba a tener un poquito más de tiempo ahora, pero sigo hasta arriba, ¿vale? Me han vuelto a poner otra montaña encima de trabajo, así que, bueno, pues ya os diré qué pasa con lo del canal de Twitch un poco más adelante. Nada más, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, pistachos. Chao.